El Espíritu Santo Se está derramando aquí en esta iglesia Bendiciones del Cielo pueden contemplarse Cual lluvia temprana Los hermanos predican, hablan cosas del Cielo Y cantan y lloran Una fiesta del Cielo es aquella que vemos Como el día glorioso del Pentecostés Una fiesta del Cielo es aquella que vemos Como el día glorioso del Pentecostés Si nosotros pedimos canción de lo alto También gozaremos El Espíritu Santo llenará nuestras vidas De gozo y de paz El Espíritu Santo Bellos dones tendremos Porque Cristo es el mismo De alegría hasta aquí El Espíritu Santo 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 Que Dios descanse Pues a todos los hijos ¡